El segundo simposio de enfoque multidisciplinario actualizado de la hipertensión arterial fue celebrado en el Hospital Universitario Vladimir Ilich Lenin de esta ciudad, en el marco de la jornada que internacionalmente se celebra para la prevención de esta enfermedad. Un conjunto de conferencias y ponencias relacionadas con los padecimientos asociados fueron la esencia del programa del evento, aportadas por diversos especialistas que ofrecieron el carácter integrador de la atención sanitaria. Los expertos abordaron temáticas como la clasificación de la hipertensión arterial, su diagnóstico en niños y adolescentes y en el paciente oncológico, además de su vínculo con la diabetes mellitus y la imaginología cardiovascular. De igual modo se debatió sobre los avances en el diagnóstico y tratamiento farmacológico de la hipertensión arterial sistémica. El enfoque multidisciplinario es porque la hipertensión no es del cardiólogo, no es del internista, no es quizás del nefrólogo, es de todo. La hipertensión empieza el problema desde la niñez, por tanto que el pediatra esté aquí presente y nos dé información de cómo debe de manejarse la hipertensión ya desde el niño y evitar que se convierta en un problema de salud manifiesto es muy importante. Una jornada vital para generar conciencia sobre cómo prevenir y tratar una enfermedad de alto impacto en la salud mundial. Claudia Maracruz, en primer plano.